¡Hola tíos y tías! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a reaccionar hoy a unos cuantos memes de memes random, ya sabéis. Uno de los mejores canales de YouTube por lo que a memes se refiere. Tenéis abajo su canal en la descripción por si queréis echarle un vistazo. ¡Memes random! Si os gustan este tipo de vídeos, pues simplemente tenéis que dejar un super mega like y suscribiros todos al canal porque nos queda un pasito. Un pasito. Creo que cuando suba este vídeo nos van a faltar mil suscriptores para llegar al millón. Así que por favor, suscribíos todos y activad la campanita, chavales. Abajo en la descripción encontraréis un enlace a mi Twitter de un tuit en el cual podéis participar en el sorteo de un World Rally Card 10. ¿Vale, chavales? Si queréis y os gusta el World Rally Card 10, que es un juego de rallies, para cualquier plataforma, pues simplemente tenéis que pasar por el enlace que tendréis en la descripción, ir a mi Twitter y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla. Dicho esto, no hablo más y vamos a ver unos cuantos memes random. ¡Empezamos! Vale, muy bonita la iniciativa, ¿no? Bastante bonita la iniciativa, ¿eh? Yo pensaba que sería algo más troll. ¿Qué cojones tiene una cartera en la zapatilla? Profesor José, ¿en serio, chavos? Yo antes era un al... Ay, profe, por eso les digo, no se metan nada de al... Sí, profe, no se preocupe. Sin invi... Sin invitar... ¡Hasta el amanecer! Pongan gallo en el traductor y escuchen cómo lo pronuncia. Ja, 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 ja. ¿A qué? Estoy intrigado, pero interesado. A ver... Yo lo probé una vez y no me pasó... Creo que no pasó nada, tío. A ver... ¡Gallo! ¡What the fuck! ¿Soy yo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿What the fuck? ¡Gallo! ¡What the fuck! Vamos a probarlo, chicos. Vamos a probarlo. A ver... ¡Gallo! No creo que funcione. ¡Gallo! ¡No funciona! ¡Es todo fake! ¡Es todo fake, tío! ¡Es todo fake! ¡Gallo! ¿Por qué? ¡Rusta! ¡Rusta! ¡No va, tío! ¿Por qué no va? Y a la gente sí. Yo lo probé una vez y no me funcionó tampoco. ¡Gallo! Nada, nos han timado, chicos, jefe. No puede ser. No puede ser, nos han timado, tío. Que me siento timado. ¿Qué red social es esa? Esta es Twitter. Un mensaje. Dice... A veces me siento bien estúpido, pero veo a un periodista entrevistando gente en la calle y se me pasa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quiénes saben para ir a darle? Colombia, venezolanos asaltaron venezolanos. Nunca le das la espalda a tu familia. Es fascinante imaginar las increíbles cosas que las personas harán con su computadora en 30 años. Ya verás, ya. Ya verás. No puede ser. Llámete Kodasai para tu celular. ¿Cómo hacer que mi celular diga llámete Kodasai cuando lo enchufe al cargador? No puede ser. ¿Qué le vas a aprender a hacer esto en menos de un minuto? Tres millones de visitas. ¡Lámete Kodasai! ¡Tres millones! Disculpen. Debo visitar el baño de hombres. La que me gusta dice. Me encantan los chapulíes. ¡Qué asco, joder! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Mamada! No me lo creo. ¡Hostias! No me lo creo. Lo normal. Cuando un joven me dice que está en la universidad, me pregunto qué carrera está estudiando. Y le digo que yo estudié eso mismo y me gradué. Pero no puede encontrar trabajo en mi carrera. ¡Maldón! ¡Buah! Puedo ver el miedo en su cara cuando le digo eso. ¡Qué cabrón! Seguro que le dice todo y es falso. Seguro que siempre le dice lo mismo. Dice, me voy a... Me voy a... Estoy estudiando telecomunicaciones. Yo no encontré trabajo. Y dos rayados. ¡Uuuu! Por robarme el corazón. ¿Qué pasa ahí? En términos de antojar... ¡De antojar! ¿Puedes tener una novia de 20? ¡Hostia! Si puedes tener una de 10 y dos de 5. ¡¿Cómo? Eres un enfermo, amigo. La verdad es que eres muy enfermo, sí. Oye, ¿cómo has hecho a mi partido? Soy su esposo. ¡Uy, no lo hago! ¡Oh, peligro, peligro, peligro! Muchísimo peligro, ¿eh? ¿Tú no quieres jugar? Son 30 de arbitraje y playera blanca. Simón, ¿a qué hora? Mira, se han hecho panitas al final, ¿eh? Se hicieron panas. Pedazo de león, loco. ¿Qué es esto, tío? Es un traje que tiene LEDs. ¡Oh, peligro! ¡Oh, peligro! Compró un colectivo viejo para reciclarnos. ¡Oh, peligro! ¡Oh, peligro! ¡Oh, peligro! ¡Oh, peligro! ¡Oh, peligro! ¿Qué dices? No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. La verdad es que sí. La gente bien culera se cayó una viejita. Se cayó. Estoy criándome solo. ¿Por qué me ha abandonado? Uf. Mi novia me puso novio uno porque soy el novio número uno del mundo. Ya. Ya, ya, ya. Tú sigue pensando eso Tú sigue pensando eso Y sigue bailando, sí Es buenísimo Pregunta solo para hombres Uy, uy, uy Es lo primero que le ven a una mujer Uy, la sonrisa, ve chicos, la sonrisa No digas mamadas Lo primero que hay que ver hoy en día Es si es mujer de nacimiento Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Hostia Han pasado 20 años Tu jefa no cuenta, güey Maravillosa jugada Sí, increíble Mucho tienen Demasiado En el capítulo de hoy Al parecer veremos la historia de un feo Resen, para que no sea la suya Pero resen dur A mí también me habría gustado En hacer billonario Porque soy feo Aprendí a fijarme en los sentimientos Y ya no en el físico Y ya no en el físico ¿Feo yo? En otras noticias Lo noticios Que noticios Que noticios Vale Joder Gamer hasta la muerte Filipinos Son captados jugando con sus computadoras ¿Qué dices? Él dices, chaval Muy bien hecha, sí, señor. ¡Ay, qué hombresote! Así me gustan. Altos, grandotes, pechudos, prietos. Tenemos invitados. Trae las copas elegantes. ¿Vale? ¿Las copas elegantes? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cosa más fea, tío! Son patas de pollo, loco. ¡Qué feo! ¿Me llamo? ¡Uy! ¿Estás escuchando? ¡Hala! ¡Holo! ¡Next level, tío! ¡Qué guapo! México está en segundo lugar de los nuevos olímpicos. ¡Qué guapo! ¡Países más corruptos! ¡Países más corruptos! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Me dolió! ¡Pero me duele más! ¡Un México corrupto! ¡Pero bueno! ¿Pero qué es ese anuncio? Un poco de cringe, ¿eh? Un propio vídeo. ¡No digas mamadas! Se silenció parcialmente. Se pide una reclamación de derechos. No puede ser, tío. Intento hacer unas cosas más raras. A veces que flipas, ¿eh? Me pones bien caliente cuando estás encima de mí. ¡Uy! ¡Te amo! ¡Cobija de tigre! ¡Cobija de tigre! ¡Cobija de tigre! ¡Es broma! ¡Pero si quieres no es broma! ¡Uuuh! ¡Premiero que sea broma! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Soldado caído, Efe! ¡Púdrete! ¡Imagínate! ¡Uf! ¡Imagínate trabajar de salvapitas en la piscina de... ¡Hombre! ¡A todo el mundo le puede dar un... un chungazo, ¿eh? ¡A todo el mundo! ¡Imagínate que le está... un desmayo, tío! Acá, ya sé Juan García que con un fósforo un día fue a ver si más había y si había... ¡Qué cojones, tío! Pablo, ¿por qué no estamos vivos? Leer japonés es muy fácil. Solo tienes que poner tu cabeza de lado. ¡Ah! ¿Qué? ¡Este es bueno, eh! ¡Este es bueno, eh! ¡Bueno! ¡Oh, tía! ¡No puede ser, tío! ¡No me lo creo! ¡No, no, no! ¡Eso ya es pasarse de cabrón! ¡Te has pasado ya! ¡Agárrame, güey, que me voy a marear el coronel! O sea, habéis pasado un poco, sí. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, Dios! ¡Y lo estoy ganando! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tremendo, eh! ¡Nep Ock! ¡Cabro! ¡Yo vendería hasta las nalgas para sacar a mis morritos adelante! ¡Muy bonito todo, eh! ¡Miche Arriola! ¡Mejor vendo al bebé! ¡Alguno sufrirán, sí! ¡No puede ser! ¡Hay gente que está enferma de la cabeza! ¡A gente bien noticiosa! ¡Que no dice noticias bien noticiosas! ¡Ok! ¡Suscríbete, ma'am! ¡Que tenéis el enlace del tuit para poder llegar a conseguir, si tenéis suerte, el World Rally Card 10 para cualquier plataforma, así que ya sabéis. ¡Meteos en el enlace que está abajo para poder participar! ¡Y nada más! ¡Súper like a este vídeo si os ha gustado! ¡Suscribiros todos al canal! ¡Activad la campanita que nos falta nada para el millón! ¡Y nos veremos en mi canal de Twitch y en mi canal secundario! ¡Un besito! ¡Y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!